Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy Top S9. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí a la izquierda buscamos la pestaña más abajo, Seguridad y Privacidad. No, perdón, en este caso Pantalla Bloqueo. Y pulsamos Tipo de bloqueo de pantalla, la primera opción, de aquí. Y aquí podemos poner un pin, una contraseña o un patrón al dispositivo. Vamos a ponerle un patrón, entonces aquí lo dibujamos, es importante recordarlo, pulsamos Continuar, luego lo confirmamos, pulsamos Confirmar. Aquí podemos configurar notificaciones de pantalla de bloqueo y pulsamos más abajo, Hecho. Ahora podemos activar Desbloqueo Remoto, no lo vamos a hacer, entonces pulsamos Cancelar y ya está, como ves, el patrón ya está en uso. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo a la pantalla. Así, y para quitar el bloqueo del dispositivo volvemos a Ajustes de pantalla, Bloqueo, Tipo de bloqueo de pantalla. Para acceder aquí hay que conocer el patrón. Y seleccionamos Deslizar o Ninguno, estas opciones. Vamos a poner, por ejemplo, Deslizar y ya está, después de eso el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Dejad el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! A nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.